Llamen a los jotitas y que comencemos de nuevo, que esto no tiene ni pie ni cabeza. No sé si todos, pero creo que hay que abrir espacio a la nueva generación, ¿no? Pensar en que hay otros chicos que también lo podrían hacer bien y quizás no cuidándose las piernas o entregándose muchísimo más. Lo hemos visto con los jotitas que han jugado súper bien. Seguramente todavía no están en condiciones porque tienen 17 años, o sea, no podrían. Pero hay otros jóvenes también que están trabajando aquí en el campeonato local, ¿no? Ahora, lo que está mal no es el sistema, porque digamos, estos jóvenes comienzan a jugar, comienzan a ser notados, a ser vistos, les va bien, juegan en el campeonato local, pasan los 18 años, crecen un poco más y inmediatamente salen afuera porque son buenos. Y se malogró el pastel. Ya no pueden volver a que... No sé si se malogró, te cuento. Ahora que estoy fuera, yo creo que es mejor, porque la formación fuera es mucho mejor que acá en el Perú. Y el nivel competitivo afuera es mucho mejor que en el Perú. Sí, evidentemente. Y afuera se portan regios. Y no tienen estos problemas. Sí, claro. No, no, pero digo, se vuelve a pasar en el sentido de que regresas a jugar para la selección. Finalmente, ¿qué es lo que quiere el público? Quiere la selección en el mundial. Eso es lo que todos quieren. ¿Hace cuánto? Hace 25 años. Claro. Y igual que el boli, que recupere el nivel que tenía, que lo perdió, que vuelva a ser lo que fue. Y que la gente vaya a los mundiales y que se ganen los campeonatos. Y que se entre a jugar un partido para ser el mejor. ¿No? No tiene nada de malo que ver a ser el número uno en algo. Eso es lo que quiere la gente. Y sin embargo, y por eso paga su entrada, se siente representado. Sí, pierden la gente desilusionada y al siguiente partido 60 mil personas. No nos explicamos cómo, pero todos están ahí. Todo el Perú está esperando. Es que la gente espera. Hay una gran esperanza en el fútbol. Y efectivamente, el fútbol a veces es usado políticamente, por supuesto. Y la FIFA tiene toda la razón de pedir que no se use políticamente. Yo me imagino que ustedes también, en algún momento, las chicas del boli, las usaron políticamente. También, también, seguramente, cuando nos llevaban a Palacio de Gobierno. Pero no, no podemos quejar. Este presidente, además, este. Tú sabes que en nuestra época no nos podemos quejar porque el gobierno apoyaba. Pero apoyaban modestamente. O sea, tener las cosas mínimas, la gira, los viajes, la ropa, entrenamiento, las comodidades mínimas. No, pero no nos faltaba. Pero no te pagaban 2 mil dólares por cada partido. No, imagínate. Ojalá. Ojalá les hubieran pagado 2 mil dólares por aparecer. ¿Qué puede hacer la Comisión de Deporte en esto? Hablando de la Comisión de Deporte, una queja. Tú sabes que en la legislatura pasada se anuló la Comisión de Juntos y Deportes porque decían que era una comisión que no producía, que no servía. Bueno, esperamos. Hemos presentado esta vez una reconsideración con el congresista Renzo Reyardo, con Luciana León, para que se nos tome en cuenta. Entonces, se ha visto en la Comisión de Constitución, antes de ayer, y desgraciadamente para los congresistas no es importante. Entonces, lo que yo les llamé la atención, y de verdad estuve muy mortificada porque no les dan importancia al deporte. Esta Comisión de Juventud y Deporte. Si nos vamos a ver, son más de 7 millones de jóvenes que tienen el Congreso. No, lo que en el Congreso no necesitamos una comisión específica para eso, pero esos temas se pueden trabajar dentro de la Comisión de Educación. Se ven en la Comisión de Educación, así es. Pero la Comisión de Educación es Ciencia, Cultura, Tecnología, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte. O sea, es una locura. Entonces, creo que no hay espacio para esa comisión. No hay espacio para debatir los temas que usted quisiera debatir. Así es, importantes. ¿Se puede hacer algo finalmente o no se puede hacer nada? Más que lanzar mociones para que el señor Burga se vaya. Y puede el señor Burga empapelar seguramente su cuarto, su escritorio, con todas las mociones estas, donde le piden que se vaya, pero no se vea ninguna parte de lo sabemos. Especialmente no. Yo creo que el señor Burga tiene que tomar conciencia del pedido de la población. De las masas. De las masas, en realidad, y dar un paso al costado. Sin embargo... Y sobre todo no lo acompaña los resultados, mira los problemas que tenemos con los chicos, la indisciplina. O sea, no hay nada que camine bien. Él cuando le pregunta, él dice, sí, pero hemos hecho estadios. De estadios no vamos a vivir. Y además tiene otro problema el señor Burga, que el registro público, la Oficina Nacional de Registros Públicos, ha indicado que no se puede inscribir a su directiva porque ha sido incorrectamente elegida. Es decir, que hay vicios procesales en el proceso de elección. Así que está complicado. Más complicado que nunca. Sí, bueno. Esperemos entonces, finalmente, que la disciplina vuelva y que finalmente también esta comisión, que está a cargo de la Selección Nacional, de los nombres, en honor, por cierto, a las personas... Y que se sancione, ¿no? Que se sancione bien. Y en honor a las personas que no han hecho nada incorrecto y que están furiosos porque, evidentemente, en sus casas, bueno, sus familias, sus esposas... Las esposas. ...deven que están muy molestas porque diciendo, y tú te has ido de juerga y me has contado el cuento de la concentración. Así es. Que se va a convertir en el cuento de la concentración, mi amor. Ahora todos van a salir a concentrar. Vamos, me voy a concentrarte, amorcito. Otra cosita, Rosa María, aprovechar para decirle a todos los televidentes, que el deporte no solamente es el fútbol, que tomemos conciencia. Estamos, por ejemplo, ahorita apoyando el tema del preolímpico para el vóleybol, que se va a realizar en Lima, del 3 de enero al 8, y buscando presupuesto. No tenemos 150 mil dólares para poder traer 5 o 6 equipos, ¿no? Creo que hay que tomar conciencia de eso y llamar a la empresa privada que nos apoye un poquito más. ¿Cómo está la selección de vóley? ¿Cómo la ves? Ahí estamos. Creo que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Pero igual, las chicas también están fuera porque aquí no les dan nada. No les puedes decir que vengan porque acá no les dan ni siquiera 500 dólares. Si quieren afuera tienen la oportunidad de trabajar. Hay varias en España, otras están en Suiza, me parece. Y nada, cuando se les llama vienen a romperse la norma por el Perú, ¿no? Y esperemos los resultados también. Eso, de todas maneras. De todas maneras. Bueno, muchísimas gracias, Senado Uribe, por recordarnos que en el deporte también hay gente seria, decente y que tiene medallas. Cuando ella dice, ¿a quién le ha ganado? Claro, en la época del vóley hemos ganado medallas sudamericanas, sus campeonas mundiales juveniles, sus campeonas mayores, medallas olímpicas. Medallas olímpicas, por favor. Por eso, si cuando ella dice, yo sí he ganado, ha ganado. Vamos a una pausa, volvemos. Gracias.